¡Eh! Permiso, patrón. Es que aquel músico quiere hablar con usted. ¿Se puede? Dile que pase. Pásale. Pásale, mijo, pásale. Señorita. Don Piloto, qué pena molestarlo. Primero que todo, yo quería agradecerle por la gran oportunidad de poder cantar para usted. Está bueno, mijo. ¿Algo más? Sí, sí, sí. Es que, señor, pues yo quería saber si yo podía regresar a Colombia, que me enteré que mi mamá está muy, pero muy, muy enferma. Y bueno, mi novia, que me hace falta, y mi familia. Mi doc, ya me está enterneciendo este cabrón. ¿Es decir que puedo regresar? Ay. No, 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 mijo. A partir de ahora, tu familia somos nosotros. Aquí el Dr. Rayo va a ser como tu madre. Ah, vea. Tu novia, no te preocupes. Lorenita, atiéndemelo, por favor, aquí apela ese. Ándale, ándale. Éndamelo. No tardes. No, no, no. No, pero... No le vas a hacer el feo. Mira, mi hijo, es la favorita. Ándale. No te tardes, mamita. Ahorita ya estoy listo en unos minutitos. ¡Ay! Qué buena está Lorena. Amén. 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 ¡Gracias!